Bueno, continuamos con más, vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil porque encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la zona sur. Adelante, Límber, estamos contigo, queremos más detalles. Muchas gracias, buenas tardes, así es, nos encontramos en la zona de la Maica. Estamos apreciando el trabajo de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos realizando el levantamiento de un cadáver en este momento. Los vecinos están alarmados por la presencia de este cadáver en este momento. Y las pesquisas, las investigaciones se están realizando en este preciso instante. Estamos con el fiscal que está asignado a este caso, el doctor Orellana. Coméntenos, por favor, a simple intervención preliminarmente, ¿qué se ha podido recabar? En este momento, como ustedes tienen conocimiento, el Ministerio Público ha intervenido conjuntamente, el equipo forense, ha llamado de los vecinos ante la existencia de una persona fallecida. Actualmente se está haciendo el levantamiento del cadáver y ha hecho la verificación también por el equipo del IDIF y posteriormente se va a hacer la autopsia. ¿Qué es lo que se ha identificado en el lugar, la posición del cadáver? Lo único que tenemos ahorita es que es un joven, 18 y 25 años aproximadamente. No hay algún signo de evidencia de manera externa, entonces vamos a ver en la autopsia. ¿En qué lugar estaba específicamente el cuerpo? Estaba ahí, estaba flotando en el canal. ¿Tenían golpes tal vez? No se había evidenciado. En autopsia vamos a ver. No, no hay. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahí está, esa es la situación. Levantamiento del cadáver de una persona de aproximadamente 25 años. Tenemos entendido un joven que estaba prácticamente en este lugar, al interior de este canal. Estaba flotando ahí en medio de la maleza, en el agua, y ha sido ya sacado por la división homicidios por el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que está haciendo su trabajo en este momento para su posterior traslado al Instituto de Investigaciones Forenses. Pero también vamos a recoger la impresión de los vecinos, tomando en cuenta que ellos se han percatado del hecho en este sector, en la maica, donde lamentablemente ellos reclaman por la inseguridad. Señor, disculpe, díganos, ¿lo conocen ustedes, al joven? ¿Qué saben? ¿Qué han podido averiguar? Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. La verdad, los oficiales no nos han dejado acercar a saber para ver si es una persona o no de la zona, pero ya esta mañana cuando el fiscal nos preguntó a mí y a otros dirigentes de la zona, pudimos informarles de que cuando una persona de la zona, un vecino o amigo pierde, ya debería, ya nosotros sabríamos si ha llegado o no ha llegado a casa, pero justamente esta mañana y eso habíamos hablado con los dirigentes de que no, tal vez sea algún trabajador o alguna persona que se haya desorientado, pero también estaba la posibilidad de que tal vez lo hayan traído, lo hayan botado en el lugar. Pero justamente el fiscal nos comentó de que no puede ser tan posible esta situación porque el lugar no es tan accesible, pero a lo que ahorita yo vi, a lo que sacaron, pude ver, la persona tiene golpes, yo pienso que posiblemente lo hayan traído y lo hayan botado en el lugar, es una suposición que puedo dar. Ahora, la inseguridad es bastante en el lugar porque no solamente no tenemos apoyo de los módulos policiales, también nuestros mismos alumbrados públicos en algunos lados dan o da, es bastante oscuro el lugar. Cuando hacemos las solicitudes y las gestiones necesarias, no tenemos casos omisos de la alcaldía ni de las subalcaldías para poder recibir la colaboración del lugar. Ahora, yo creo que con esta situación más, yo creo más la información que tenemos y tal vez en la mañana algunas fotos que nos sacaron, yo creo que vamos a mandar un informe y nos van a tener que colaborar porque miren el lugar ustedes mismos de ese cuenta. Por el hecho de que somos sector agrario, no es que nosotros desmerezcamos la atención de todas las personas, es que necesitamos también la colaboración tanto de la policía como de alumbrado para poder más o menos mejorar el lugar. Muchas gracias, ahí está entonces la preocupación de los vecinos, ellos están alarmados por lo ocurrido. El cuerpo de este joven de aproximadamente 25 años aparentemente presenta signos de violencia, ellos refieren que tiene golpes como el mismo Ministerio Público lo ha señalado. Veremos qué es lo que ocurre con el resultado y el transcurso de las investigaciones. Con estas imágenes volvemos hasta Estudios Centrales. Perfecto, Lindbergh, muchísimas gracias por la información y por el reporte. Más adelante estaremos contigo con cualquier información adicional. De esta forma continuamos con más, nos vamos hasta...